Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión. Por supuesto, ¿cómo no podía ser de otra manera? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que usted se encuentre a esta hora en cualquier parte del mundo. En este viernes 18 de octubre, por supuesto, mucha información y también todos los detalles de una nueva jornada de la Liga Pro con el clásico del astillero como gran protagonista. Empezamos presentando a todo el panel deportivo de este día viernes. Empiezo por mi lado derecho, el más cortés de todos, el señor Juan Pablo Cortés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches Javi, buenas noches compañeros Jorge, Diego, buenas noches televidentes que nos acompañan el día de hoy. Sí, un clásico del astillero que va a definir muchas cosas. Si Barcelona puede seguir peleando por la etapa, aunque yo hace varios días dije que ya está perdido todo, pero vamos a ver. También si Emelec se sigue hundiendo o si vuelve a renacer, como dicen por aquí algunos compañeros en todos los programas. Pero vamos a ver un fin de semana lindo de jornada de Liga Pro. Siempre es lindo tener el mejor partido del Ecuador. Entonces vamos a ver qué nos depara. Muy bien, así es. Muchísimas gracias Juanpi. Nos volvemos a reencontrar contigo luego de algunas semanas entre mis vacaciones y también aquí la alternabilidad de tanto Dream Team que tenemos en Cato Media Sports, pero siempre un gusto volver a contar con Juan Pablo Cortés. Por mi lado izquierdo, señor, el hijo de Gustavo Cerati. Jorge Aguirre, ¿cómo estás? Buenas noches. Javi, un gusto muy enorme. Muy buenas noches al público a través de la pantalla. Y sí, una jornada de Liga Pro que vuelve tras ese parón de eliminatorias sudamericanas. Vamos a estar analizando también el once que ya fue confirmado por la Cormebol. Vamos a ir analizando qué jugadores o qué no jugadores debieron también estar. El tema del clásico del astillero, un clásico la verdad que va a depender de muchos factores. El tema de Alejandro Castillo como director técnico interino. Vamos a ver qué tal va a estar este Barcelona que ya recupera figuras como Lucas Sosa en la defensa. Javier Burray por ahí ya también está a la para de sus compañeros. Y en el tema de Melec, vamos a ver qué tal Leonel Álvarez ha reestructurado a este Melec. Vamos a ver cuál será la alineación que plantea el técnico colombiano para este día domingo clásico del astillero que esperemos que mucha gente asista. Porque el tema de los cortes de luz la verdad queda para largo y para varios meses que esperemos que no, pero esperemos que ese día asista gran parte del público. Por lo menos más de la mitad o del 75%. Muy bien, muchísimas gracias mi querido Jorge Aguirre. Oiga, no vaya a mencionar como lo estaba diciendo algún colega periodista, que cuando juegue Ecuador contra Bolivia en el Monumental no vaya nadie. Que no vaya nadie. Lo escucharon, ¿no? De que no vaya nadie para pues darle un poco la espalda a la federación ecuatoriana. Me parece mal eso. Mucho menos estoy de acuerdo. No sé qué clase ecuatoriana es. Bueno, dejemos eso de lado. Demosle paso a nuestro amigo, compañero y colega de siempre, el señor Diego Almeida. Buenas noches. ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches con todo el público de Catomí Esports. Bueno, como lo han mencionado ustedes, compañeros, una jornada más de Liga Pro. Dejamos a un lado la eliminatoria sudamericana si entramos de lleno a Liga Pro. Un clásico lastillero que la verdad llega con luces bajas, hay que decirlo así. Los dos equipos no están peleando por la punta del torneo. Barcelona ya 6 puntos lejos de Liga de Quito. MLE ni que se diga. Cada uno tratando de rescatar el horroroso año que han cometido en este 2024. Muy bien. Y precisamente, muchas gracias, mi querido Diego. Empezamos con esta nueva jornada. Póngame, por favor, toda esa parrilla que tenemos por el fin de semana en una nueva jornada, en una nueva fecha, en esta etapa 2 de la Liga Pro, del campeonato ecuatoriano de fútbol. Empezamos, pues, por ahí con el Orense versus Libertad. También el Cumbaya contra U Católica que se jugó también la tarde de este viernes. Pero el plato fuerte para sábado y domingo, señor Almeida. El sábado, Muchucruna recibe Deportivo Cuenca. Técnico universitario ante el puntero Liga de Quito. Independiente recibe a Inbaura. Y abriendo la jornada del día domingo, Sociedad Deportiva Ocas recibe en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, allá en el sur de Quito, contra a Amacará. Delfín ante el Nacional. Y cerrando esta décima jornada, uno de los partidos más importantes del Ecuador, Barcelona, ante Emelec en el estadio Monumental a las 5 de la tarde. 5 de la tarde para cerrar con brocha. Oiga, no hay partido de lunes, ¿no? No. Esto termina por esta vez. Creo que tiene que ver con los apagones. No, y por el tema de Copa Ecuador. Por el tema de Copa Ecuador, por el tema de apagones. Recuerden que antes el partido, el clásico estaba pactado para las 6 de la tarde, pero se tuvo que subir una hora. Pero bueno, en términos de lleno, señor, empiezo con usted, señor Cortés. Este domingo 20 de octubre se disputa el último clásico del Astillero del 2024. Estadio Monumental, duelo importante para las aspiraciones de ambos clubes. Justamente eso. ¿Cuáles son las aspiraciones de los amarillos y los azules? Creo que las aspiraciones de Barcelona a este punto son intentar clasificar a la Copa Libertadores. Creo que es el principal objetivo que se tiene que plantar el conjunto amarillo porque ha tenido un año desastroso. No sabe cómo jugar al fútbol, lamentablemente. El equipo de Ariel Holland venía haciendo las cosas bien al inicio. Toda la hinchada estaba ilusionada. Los nuevos fichajes prometían traer una Copa Libertadores. Pero sabemos que todo se desplomó con el pasar de los partidos, con el pasar de los tiempos. Entonces, hoy en día, Barcelona es un equipo que solo puede aspirar a clasificar, a asegurar su cupo a la Copa Libertadores. Y en cuanto a Emelec, no hay mucho que decir de Emelec. La verdad, lo hemos comentado ya varias veces, varios días. Emelec es un equipo que tiene que rehacerse, tiene que buscar una manera de salir a flote de nuevo. Ya sea con los juveniles, trayendo a alguien que pueda también un director técnico que con lo que tiene actualmente, sepa cómo sacar adelante al equipo. Oye, Juanpi, pero mira qué triste, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones? Y estoy contigo, esas son realmente las aspiraciones y lo que se espera de tanto toreros como eléctricos para esta parte final de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Cuando históricamente, hasta el final del campeonato, han estado con aspiraciones de título, de campeonato, de campeonato. Ahora pues, unos y otros tienen sus propios intereses, sus propias expectativas. Y tú lo mencionabas, la última vez que Barcelona ganó un clásico del Estillero fue ya hace mucho tiempo, en el 2022. Sí, en el 2022, con un resultado de 3 a 1 en el Estadio Capul, fue la última vez que Barcelona pudo ganar un clásico. Y teniendo en cuenta de que en estos últimos años los clásicos han sido bastante cerrados, porque se registran una victoria para Barcelona en los últimos ocho clásicos, solo se ha registrado una victoria para Barcelona, dos victorias para Emelec y cinco empates. Vaya, esos son los números de Barcelona Sporting Club. Ahora, Jorge, segundo Alejandro Castillo, promete, dice que no hay que relajarse, que promete dar todo de sí y de sus jugadores, pero realmente hay expectativa alta. ¿La vara puede ser alta con Castillo en esta parte final del campeonato? Bueno, Javi, yo lo venía afirmando y yo creo que el tema de Alejandro Castillo va a ser principalmente el tema de la confianza, porque ha sido parte de la institución ya por varios años, conoce a los jugadores, conoce al Camerino, pero en cuanto a su idea de juego, yo creo que más bien habrá que ver los resultados. Yo creo que lo más importante para Barcelona es conseguir resultados, no perdiendo puntos, porque sabe que Católica se le acerca en el tema de la tabla acumulada, y en el tema de la segunda etapa está solo a seis puntos, a dos partidos. Y también se ha visto esa irregularidad que los que pensábamos que iban a seguir peleando a la punta, han terminado bajando, pero silenciosamente han vuelto a subir. Entonces, esa es la irregularidad del campeonato ecuatoriano. Y yo creo que Barcelona, lo más importante en estas seis fechas que quedan, tiene 18 puntos por delante. Entonces, tendrá que aspirar a gran parte de la mitad si es que quiere llegar a pelear la etapa. Y en el tema de la tabla acumulada, pues mantenerse en Copa Libertadores. Mantenerse en Copa Libertadores, vaya, es lo mínimo que se puede aspirar por parte de Barcelona, Diego, ¿no? Más aún, 2025, 100 años de historia, y tiene que apuntar lo más alto posible. Así es, Javi. Y bueno, lo único que le queda a Barcelona, con todo el desastre de año que han realizado, es aspirar a ese cupo de libertadores. ¿Y con quién lo estás peleando? Con la Universidad Católica. O sea, tienes que también esperar que ellos no suban y no puedas resbalar. No puedes resbalar en este momento. Y analizado un poco la alineación que había presentado, porque, como lo mencionaba el programa del día de ayer, segundo, Alejandro Castillo, dirigió a Barcelona este mismo año, y justo contra el mismo rival, contra el Emelec, en el clásico lastillero, el primer clásico lastillero de la primera etapa. Y analizado la alineación de... Con empate 1-1, Diego, ¿no? Sí, el empate 1-1 el 28 de abril. En el capo. Analizado esa alineación, y los únicos... Hay tres jugadores que estaban en aquella alineación y no están hoy en día. Damián Elquitu Díaz, Joao Rojas, que está lesionado, y Perlaza. Jugadores importantes que en ese momento le dieron mucho a ese Barcelona de segundo, Alejandro Castillo. Ahora tendrá que reinventarse. Incluso en esa delantera estaba Alen Obando. Ahora está Octavio Rivero. Hay que ver cómo se acopla y cómo alinea el técnico ecuatoriano ahora al mando de Barcelona. Bien, sí, mira que hay posibles 11, ¿no? Tanto del cuadro del Bombillo, que en esta ocasión juega de visita, por supuesto que va a colocar, va a intentar presentar el equipo del colombiano también todas sus armas para poder seguir escalando. ¿Por qué no seguir sumando y aspirando a la sudamericana, lo que hemos dicho, del club es por Emelec, ¿no? Pero tanto alineaciones de Barcelona como Emelec lo vamos a estar detallando en el segundo bloque. Usted no se mueva, por supuesto, siga aquí en la sintonía de Cato Media Sport. Regresamos enseguida. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta en Cato Media Sports, ya en el segundo bloque, por supuesto, en esta semana de nueva fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, donde el clásico del astillero asoma como la gran protagonista, el gran protagonista clásico del astillero. Domingo 20 de octubre, a partir de las 17 horas, Estadio Monumental, la cita entre amarillos y azules. Y dentro de esto, mi querido Diego, hay un posible 11, ¿no? De Barcelona, Sporting Club, lo vamos a estar... Vamos con Emelec, primero con el posible 11 de Emelec, dele, adelante. Vamos con esa tentativa alineación de Leonel Álvarez, que mantendría el plantel que ha usado en las últimas fechas y que no tendría muchos cambios respecto a ese 11 titular, Diego. Sí, en el arco estaría Pedro Ortiz, el candado, sin duda, lo más fuerte del conjunto millonario. Como lateral derecho, Romario Caicedo, en la saga central, Diogo Agui, junto a Luis Fernando León y Gustavo Cortés, cerrando esta línea defensiva. En el mediocampo, Cristian Herbes, junto a Marcelo Meli, como enganche, Elkin Muñoz, el juvenil del conjunto eléctrico. Como extremo derecho, Huacho Corozo, es la tentativa, Huacho Corozo o González, el venezolano. Por la banda izquierda, Juan Pablo Ruiz, dejando en punta a Maicon Solis, el ex jugador de la nacional. Muy bien, muchas gracias, Diego. Antes de presentar también el posible, el tentativo 11 del equipo local de Barcelona Sporting Club, analicemos un poco esto, ¿no, Juanpi? Está Pedro Ortiz, el eterno convocado o la eterna promesa dentro de la selección ecuatoriana de fútbol, junto con uno de los mejores que tiene el cuadro eléctrico, Diogo Agui. Pero en sí, ¿cómo analizas este posible 11? ¿Puede hacerle daño a Barcelona en el Monumental? Bueno, yo creo que en un clásico, quiero arrancar con que nunca hay un favorito. En un clásico, aunque los dos, uno llegue en peor momento que el otro, siempre en un clásico es demasiado inestable saber quién va a ganar, quién se va a hacer con el triunfo. ¿Quién llega peor a este clásico en esta ocasión? Es que los dos llegan tan mal que no podría decirte uno exactamente. Quizás Emelec por cómo viene en la tabla de posiciones, a simple vista, por los datos que nos dan. Pero Barcelona anímicamente también viene mal porque acaba de perder a su técnico con el que estaba acostumbrado, que había sembrado un estilo de juego. Futbolísticamente viene peor Barcelona. Barcelona. Y institucionalmente peor Emelec. Así es. Qué triste, ¿no? Un clásico bastante gris, insípido. Un partido que, ante todo, siempre es una alegría para las personas en Guayaquil. Porque, aunque se puede dividir en dos la hinchada, eléctricos y toreros. Pero siempre es lindo ver un partido así. Un partido que emociona, que muchas veces reúne a la familia, a los amigos. Entonces, vamos a ver si la gente va al estadio también a apoyar a Barcelona. Pero, regresando al tema de la alineación de Emelec, creo que el punto más alto que siempre ha tenido el cuadro eléctrico en esta temporada, bueno, los puntos más altos son tanto Fernando León como Pedro Ortiz. Entonces, creo que Pedro Ortiz en estos partidos se crece. En el último le atajó un penal a Damián Díaz. Entonces, vamos a ver cómo plantean este partido en Emelec. Muy bien. Jorge, alineación, ¿lo mejor que puede presentar el colombiano para este partido? Pues sí, la verdad, había un once que ya lo hemos visto jugar en estos últimos partidos. Yo creo que el tema de la defensa, sí, para mí Bahuí está destacando mucho más que León. De ahí se puede hablar lo de Gustavo Cortés. Bueno, pero las partes centrales son muy buenas, lo mejor. No, para mí. Bahuí está destacando más que León en lo que va a hablar de la etapa. De ahí, Gustavo Cortés, un jugador, la verdad, muy infravalorado a mi criterio, porque siento que se le quema mucho. Pero las jugadas que ha salvado Gustavo Cortés o las jugadas que ha intentado atacar por el lado izquierdo, el lateral, para mí a lo mejor en el tema de la defensa. Pero Jorge, Gustavo Cortés a veces le cuesta mucho la marca. El tema de la marca a veces sube demasiado y suelta esa banda. Es que claro, porque ahí también lo que yo vengo afirmando es que en el tema de cómo quiere jugar Álvarez es más bien por los laterales subiendo a raya. Y es por eso que Gustavo Cortés intenta siempre llegar a última línea, pero en el tema del mediocampo es el que falla. En el tema de Herbes, porque por ese lado, para mí Herbes es un jugador muy quemado y que en el Monumental va a ser muy difícil para él. A mi criterio, yo creo que no tuvo que haber ido Herbes en este posible once, sino para mí el Gato Garcés o Ronnie Borja. Ronnie Borja no podrá estar. No podrá estar. Está en duda por un tema de salud. Hoy abandonó el entrenamiento. Ahora, Diego, lo mejor, al menos a simple vista, de lo que puede presentar Emelec en el Clásico es su línea defensiva, incluyendo al portero. La línea defensiva y la banda derecha es lo más fuerte. Romero Coicedo con González creo que es lo más propicio para el técnico Álvarez. De ahí, los puntos bajos es, como lo mencionaba, el lateral izquierdo. Gustavo Cortés porque deja mucho botada esa banda. Por ahí le puede hacer daño un Adonis Preciado, un Janer Corozo. El Brian Oyola. El Brian Oyola. Bueno, el Brian Oyola tal vez juega como enganche o como extremo izquierdo. Y el medio campo. El medio campo de Emelec, la verdad, que tiene muchas falencias. No hay creatividad, no hay generación de juego, no hay quien contenga las jugadas de peligro del equipo contrario. Y esto es lo que siempre ha sufrido Emelec en este 2024. Oiga, es lo que hay, ¿no? Bueno, y por ahí usted menciona a Gustavo Cortés, me suena mucho. Un nombre homónimo, ¿no? De uno de los grandes maestros, profesores que tenemos también acá en la carrera de comunicación, social en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, la mejor del de Ecuador. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, tenemos declaraciones también de Romario Caicedo. Oiga, él bastante aterrizado en la realidad y en la actualidad del cuadro eléctrico. Decía, por un lado, aunque ganemos el clásico, no se puede maquillar lo que Emelec ha hecho este año. Escuchemos lo que han dicho los Emelecistas. Adelante. Sí, bueno, estamos preparando el partido durante estos 15 días. Esperemos, esto es un partido aparte, sabemos que en la tabla nosotros no venimos cómodos, pero los clásicos se juegan diferente. Entonces, esperemos Dios permita que saquemos los tres puntos de visitante. ¿En la albares? Sí, que tienen que jugar con, o sea, soltarse. La responsabilidad es de nosotros, de los grandes. Ellos no tienen que tener responsabilidad. La presión es para nosotros. Que jueguen con tranquilidad, que nadie va a ir en contra de ellos. Entonces, la cosa es que nosotros los más grandes le damos confianza a ellos de que a mí lleguen, o sea, que lleguen a mí, que me juzguen a mí, no a ellos. Entonces, Dios permita que ellos fluyan y hagan un buen trabajo. O sea, yo creo que maquillar las cosas no las puedes. Uno no puede tapar eso con un dedo. Pero yo en lo personal vivo el día a día. Nosotros el domingo vamos a ganar y luego pensar en lo que se viene. Bien, semana de clase, como lo acaban de decir. Es un partido importantísimo para nosotros, sabiendo que nos enfrentamos con un rival también muy complicado, con un rival que juega muy bien. Y sabemos que los clásicos no se juegan, se ganan. Esperamos que sea algo muy bueno para nosotros. Estamos trabajando duro, sabiendo que el día domingo tenemos una guerra. Salimos a jugar de esa manera y esperamos conseguir los tres puntos que nos ayuden en caminar en el objetivo. Bueno, por el lado de Romario Caicedo, Diego, se valora la sinceridad, la frontalidad con la que menciona. Que no se puede tapar el sol con un dedo y que igual no se puede maquillar todo lo que ha venido haciendo mal. Tanto de manera institucional, también como futbolística, el cuadro eléctrico en este 2024. Ellos están conscientes. Los jugadores de Melec y también Barcelona, porque el propio técnico Segundo Castillo también lo mencionaba. Ellos están conscientes del mal año que han realizado y más aún de Melec. Pero no todo es culpa de los jugadores en el caso de Melec, sino que también parte de lo de la institución, parte de la directiva, que ha hecho muy mal este manejo al mando del conjunto millonario. Y no solo este año, sino desde el año anterior. Mientras que Barcelona también, un poco de lo mismo. La directiva ha tomado malas decisiones y le han dado mucha libertad a los técnicos que han venido. Sí, oiga, y hablando de Barcelona, también tenemos ese posible once. Si me ayuda, señor García, por favor, desde Controles, nuestro querido Adrián García, el controlador de Controles, tenemos ahí ese posible once también del BSC. Víctor Mendoza en portería. Oiga, ¿todavía no se recupera o qué pasa con Javier Burray? Regresó a los entrenamientos, pero todavía no está a punto diferenciado. Burray que fue borrado por completo por Ariel Holland, ¿no? Él y Lenay Sousa. Y bueno, y Kitu Díaz, que es un capítulo completo de este libro de terror de Barcelona Sporting Club 2024, con esa sumilla que diga la refundación de Barcelona. Bueno, la verdad que algunos jugadores fueron borrados. El propio Gabriel Cortés. Oiga, y ya tenemos unas declaraciones, pero más adelante también vamos a mencionarlas, de Ariel Holland, porque precisamente hoy ya abandonó Guayaquil con destino a su país de origen y por ahí ha dejado alguna perla, ¿no? En cuanto a las declaraciones que ha dicho. Pero tenemos ese posible once. Víctor Mendoza en portería. Lucas Sosa. Ramírez Orrangel, los centrales. Bayron Castillo, que está en horas bajas también, ¿no? Bayron Castillo que pensaba que iba a ser ese revulsivo y ser el dueño de la banda derecha, pero poco o nada de momento con Bayron Castillo. Yo creo que también lo probó a Brian Caraballi. Para esa posible titularidad de este domingo. Aníbal Chalá por izquierda, Leonay Sousa de lo mejorcito de Barcelona, junto con Trindade, más adelante Janel Corozo, y en la delantera Brian Oyola, Donis Preciado y Octavio Rivero. Once posible de Barcelona, Jorge. Pues sí, yo creo que también en el tema de Brian Oyola, por algo Alejandro Castillo le tiene confianza, porque sabe que es un jugador que tiene muchas cualidades en la parte ofensiva. En el tema de Janel Corozo, yo creo que Janel Corozo más bien debería ir más a la raya por dentro, aunque como segunda punta, para mí lo ha hecho bien en los partidos en los que estuvo en la era Holland. En el tema de Eduard Bello, también para mí, yo siento que empezó a destacar mucho más cuando jugaba por afuera que cuando jugaba por dentro, porque ya lo veíamos viniendo. En el tema de sus cualidades, yo creo que es un jugador que se adapta más a la raya que más el tema de irse acoplando al mediocampo. Y en el tema de la defensa, vuelve Lucas Sosa, el jefe de esa saga defensiva. Y en el tema de Bayron Castillo, esperemos que retome su nivel, porque como tú le decías, Javi, se esperaba que él fuera el dueño de esa banda derecha, pero también está Brian Carabalí, que terminó llegando a su clásico rival como Barcelona. Pero esperemos que sea un gran Barcelona y que vuelva a verse por lo menos esa garra, esa pasión con la que tienen los jugadores y que se pueda ver un partido por lo menos entretenido. Partido entretenido, eso es lo que esperan sobre toda la hinchada, el pueblo amarillo. Recordemos que el Monumental también, toda la hinchada, toda la fanaticada que pueda ir, solamente será de Barcelona Sporting Club. Esa vergüenza se sigue viviendo, ¿qué quieren que les diga? Se sigue viviendo eso en el fútbol ecuatoriano, no puede visitar la hinchada rival en este clásico del astillero por todos los desmanes, por todos los actos vandálicos que han venido sufriendo a lo largo de los años en el clásico del astillero. Nos vamos ahora a una siguiente pausa, pero regresamos enseguida con lo que le hemos contado, de Ariel Holland y también más de este clásico del astillero en su nueva edición. Regresamos enseguida. Muy bien, estamos ya en el tercer bloque de Catomedia Sports. Recuerde también seguirnos en arroba catomedia guión bajo UCSG, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por supuesto, en las redes sociales, en todas, en todas las redes sociales inventadas, creadas hasta ahora, usted nos tiene, arroba catomedia guión bajo UCSG y también en la 97.3 FM, Radio Universitaria. Su cita siempre con nosotros de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Con o sin apagones, señores, no nos para nadie. 7 de la noche siempre a través de la señal de Catomedia Televisión. Bueno, el ex entrenador de Barcelona, Ariel Holland, dejó Guayaquil con Rumbo a Argentina tras un poco más de 6 meses, 6 meses de dirigir al equipo torero sin buenos resultados, pues todo quedó arreglado, según menciona también la directiva, en el aspecto económico, según también el técnico Ariel Holland. Escuchemos ahora qué es lo que ha dicho en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Escuchemos, adelante. Bueno, pero bueno, y ahora sí, cerrando un capítulo, ¿cómo está, cómo se siente usted después de lo que fue Barcelona? Nada, este, con la amargura de no haber podido hacer más. Profe, ¿cómo, quizás usted, por qué considera que capaz no se dieron las cosas como usted lo esperaba? El futuro lo dirá. Profe, en términos económicos, el que otro... Muy bien, ahí lo escuchamos. Mi querido Diego Almeida, ¿no? Ariel Holland dice que se va con amargura de no haber podido dar más, de no haber podido hacer más. ¿No lo dejaron o no pudo? No pudo. Definitivamente no pudo y él mismo se tiró la suega al cuello por sus malas decisiones y por cómo rompió todo el camerino que le había dado buenos resultados a mitad de primera etapa y él mismo se encargó de destruirlo en plena para de campeonato para luego, en el segundo semestre, no supo qué hacer con el equipo, no dio pie con bola, no se vio ese mismo Barcelona. Los ánimos, la relación entre jugadores y técnicos se rompió totalmente. Nada más. Eso encierra todo, esta historia de Ariel Holland en seis meses. Nada más. Definitivamente. Te doy paso enseguida, mi querido Juan Pablo. Pero mira que decía también en cuanto a los resultados esperados que nunca se dio, este técnico fue el que dijo que iba a enamorar su fútbol también, cuando recién llegó. El futuro dirá. Es lo que ha dicho en cuanto a las respuestas de por qué se va, cómo se queda Barcelona, etc. Seis meses estuvo en el banquillo de Torero, pero mira, fue eliminado Barcelona de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, de Copa Ecuador, cuando el objetivo era pelear sitios estelares en todos estos frentes, Juan Pablo. Sí, justamente también pierde la primera etapa en un partido como Churruna, trascendental, pero creo que en Ecuador nos hemos acostumbrado también a que vengan los técnicos, al menos a los equipos grandes, y propongan una idea de juego, propongan quizás no títulos en sí, porque sí decir que van a hacer buenas actuaciones en Copa Internacional, en campeonato ecuatoriano, y al final no se encuentran, no tienen a los jugadores. El programa de Barcelona ahora, sin Ariel Holland, ya una vez que se ha ido del equipo, es que ha intentado, al menos Holland, de lo que me di cuenta, intentó buscar un reemplazante de Damián Díaz, porque yo creo que Damián Díaz entraba bien en el estilo de juego que quería implantar en el equipo. Damián Díaz hacía jugar a pesar de su elevada edad para ser futbolista, era el mejor jugador de Barcelona. Entonces, el problema de Holland fue que saca a Díaz y no tiene un jugador con las mismas características. Lo intentó con Brian Oyola, quizás a Joe Rojas también se lo intentó poner en algún sitio antes de que se lesionara, pero no lo he encontrado. Y ese es el rumbo que Barcelona sigue, está intentando buscar el jugador ideal para reemplazar a Damián Díaz, pero vamos a ver si en algún momento lo encuentro. O sea, no solo pasa por el tema de Damián Díaz, de la posición de Damián Díaz, sino también posiciones específicas como el lateral derecho, como el central acompañante de Lucas Sosa. O sea, él estuvo en la para en Copa América antes de iniciar el segundo semestre y él se encargó de sacar los tres laterales derechos que tenía y trajo a Bayron Castillo, que venía en un mal momento. Trajo a Brian Carabalí, que ni siquiera le ha dado minutos, le dio contra Católica unos pequeños minutos y no más. Luego, como centrales, tenías que traer a un central de jerarquía, un central mucho más de peso que lo que tienes que es Nicolás Ramírez, Yonir Chalao o Alex Samuel. Pero hay quienes dicen, Diego, que no hay dinero para eso. ¿Es un pretexto o es una razón? Sacó nueve jugadores. Y toda la plata que han estado ahorrando. O sea, y no solo ahorrando. Mala gestión, entonces, al fin de cuentas. Y además, algo que más quería añadir. Traes dos laterales derechos y terminas utilizando a Rangel, que es un central como lateral derecho. Tú mismo te contradices en las acciones que has tomado. Luego, pasemos a la parte de adelante. A Leonel Sousa, que venía siendo lo más fuerte de Barcelona, lo sentaste. No sé qué intentó hacer ahí, qué experimento intentó hacer colocando a Dixon Arroyo y a Trindade cuando se veía claramente que no podían jugar ambos. Ahora, Jorge. Luego, también quitas a tu creador de fútbol y el suplente más inmediato era Gabriel Cortés. También lo sacaste. Y intentaste colocar ahí a Brian Hoyola, que es un extremo, y también al venezolano Orbello, que tampoco es un armador. Y no le dio realmente las oportunidades que se merecían o necesitaban los juveniles. Sí. Ahora, mira, que hay, Jorge, gente que ya está diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver Holland a estas alturas, a pocas horas de que se juegue el Clásico de las Tierra? Lo tiene que ver mucho, señores, porque este técnico es el que tenía que estar sentado en la banca este domingo en el Monumental. Al menos eso es lo que prometió a la hinchada Antonio Álvarez. La refundación de la cual uno de los mayores líderes iba a ser Ariel Jola. No sabemos cuál es el futuro que le depara de aquí a segundo Alejandro Castillo. Al menos se sabe qué va a terminar esta temporada, pero ni mucho menos va a ser el técnico oficial para el próximo 2025, Jorge. Sí, así es, Javi. Yo creo que cuando lo da la refundación ya es un tema que todos concordamos en que quedaron nomás palabras de humo para la hinchada torera. Lo de Ariel Jola también concluyo con Diego, que tomó muchas malas decisiones a pesar de los jugadores que, según él, manejaban la trinca en el Camberino. Esos mismos jugadores te daban los resultados en los partidos. Entonces yo creo que también esa limpieza fue muy tempranera para el equipo de Barcelona. Más bien, esa limpieza tuvo que haber sido a final de temporada, porque ahorita, ¿qué sería de un Damián Díaz, de un Javier Burray, de un Leonaí Sousa siendo titular aún en el equipo? El tema de los recambios, Mario Peineida, Gabriel Loco Cortés, el tema también de los laterales derechos. Yo creo que más bien ese Barcelona estaría peleando por incluso más en la primera etapa. Incluso para mí, a mi criterio, yo siento que estaría primero en la segunda etapa y por puntos varios de ventaja sobre el día de Quito, independiente del Valle. Y es un Barcelona, la verdad, que a mi criterio pudiera volver a retomar el nivel que tenía en la primera etapa, pero las malas decisiones de Ariel Hollande hicieron que este Barcelona vaya decayendo y siga decayendo administrativamente y futbolísticamente. Y vamos a ver cómo le va a segundo Alejandro Castillo, que tiene que mantener un Barcelona a flote, porque tiene que seguir peleando el cupo de Libertadores en la tabla acumulada y tiene que tratar de buscar la segunda etapa y ver una posible final en un caso hipotético, porque ya mencionamos que se fue de Copa de Ecuador, se fue de Libertadores, no clasificó octavo, se fue en Sudamericana contra Bragantino. Entonces, la verdad, este año, solo para Barcelona y para el fútbol ecuatoriano, los equipos han sido desastrosos. Oiga, tenemos los... Póngame, por favor, señor García, ahí lo tenemos, los números, porque ahí a nadie puedes engañar, cuando se ven las victorias, los empates y las derrotas. Ganó 10, empató 4 y perdió 8 en 4 competiciones. Esos fueron los números de Hollande en el equipo torero, Diego. Así es, Javi. Hay más, ahí se confirma, 8 derrotas, 10 victorias y de estas victorias, en su mayoría, fueron en la primera etapa, cuando él llegó. Entonces, ahí engloba todo lo que hemos venido diciendo de que él mismo se encargó de ponerse la soga de cuello. Bueno, el primer capítulo post-Hollande ahora, señores, será este clásico del astillero del domingo, 5 de la tarde, recuérdelo. Segundo, Alejandro Castillo, Sir Seconcastle, será el encargado de dirigir a Barcelona y luego también, inmediatamente después, el siguiente partido de Barcelona será también en el Monumental contra el Delfín de Manta. Vamos a ver, pues, si son 6 puntos o ya la eliminación de cualquier esperanza de quedarse con esta segunda etapa para el equipo torero. Mientras, Jemelec, luego de recibir, luego de visitar, más bien, el Monumental, tiene que jugar en Quito contra la U Católica. Pero así como hablamos del clásico del astillero, señores, también está el líder, ¿no? El actual líder, que es Liga Deportiva Universitaria de Quito, se va a enfrentar, se enfrenta al técnico universitario en Ambato. ¿Cuáles son las expectativas? Y, sobre todo, pues, saber si Liga le va a alcanzar con su fútbol, con sus jugadores, hasta final de temporada para hacerle lucha al Campeonato Independiente del Valle, Diego. Bueno, esta Liga de Quito que llega en su último partido, ganó. Y creo que Vitamina Sánchez recompuso ese medio campo que tanto se venía criticando porque a él le ha dolido mucho que lo critican siempre cuando ha sacado los malos resultados, él siempre sale al frente a defenderse. pero él mismo también ha tenido la culpa de que esta Liga de Quito haya bajado su nivel en estos últimos partidos y es por ese medio campo que él mismo cambió luego del partido contra Inbabura. Madison Julio siendo ese aporte vital en sosteniendo y conteniendo todos los ataques del equipo rival y dando la apertura a Piovi y a Cornejo. Pero luego coloca a Villamil y a Ezequiel Piovi lo quería transformar en un 5 cuando él no es un 5. Entonces él mismo se dio cuenta de estas falencias de estos detalles y en el último partido lo corrigió y esperemos que lo vuelva a hacer en este partido y si es así veremos a una Liga de Quito peleando y manteniéndose en la punta. Manteniéndose en la punta y haciéndole pues esa guerra al Independiente del Valle por quedarse con el Campeonato 2024. Ponganme por favor la alineación posible del equipo Albo para enfrentar en Ambato en el Estadio Bellavista al técnico universitario partido que va a ser mañana sábado 19 de octubre a partir de las 3 y 30 de la tarde. Alexander Domínguez en portería Richard Mina Ricardo Adé en la defensa José el Choclo Quintero por derecha Lionel Quiñones por izquierda el medio campo conformado por Piovi Cornejo y Madison Julio y en la delantera Brian Ramírez Lisandro Alzugaray y Alex Arce el paraguayo goleador del torneo local. Juan Pablo ¿esto le va a alcanzar para seguir luchando por esta segunda etapa? Sí, vuelve a su zona de confort Liga de Quito con casi que su once estelar tiene a los mejores jugadores que puede tener en su plantel creo que es un acierto poner otra vez a Madison Julio porque estaba jugando muy bien estaba generando fútbol teniendo un gran desempeño sobre todo porque le permitía al tener a Madison Julio ahí en esa posición le permite liberarse tanto a Piovi como a Cornejo y crear así más fútbol entonces se demostró en el último partido Cornejo anota entonces creo que Liga de Quito va con su once estelar y va a sacar los tres puntos a menos que ocurra algo asombroso que el técnico universitario le dé una inspiración tremenda Liga de Quito va a sacar los tres puntos ¿Técnico universitario le puede hacer sombra a esta liga favorita en esta segunda etapa Jorge? Yo creo que sí porque lo de técnico enambato es muy fuerte y muy concluyente con el tema de que está en buen nivel con la mano de Paul Vélez se lo vio en el último partido que remontó bueno empató en los dos primeros goles cayendo de abajo y un técnico universitario que tiene figuras como Diego Armas que está en uno de los goleadores de esta liga pro también está el tema de Carlos Arboleda el delantero Ledesma el arquero Walter Chávez Elvis Pata y la defensa también muy impecable entonces yo siento que va a ser un gran partido esperemos que no le cueste tanto a Liga de Quito si es que quiere mantenerse peleando en la primera posición porque también tiene un independiente del Valle Muchurrona Orense Católica incluso Barcelona que está en seis puntos entonces hay que ver que a Liga no le pase lo que le pasó con Reimbabura porque de ese nivel si es que se llega a dar vamos a ver qué tal los otros resultados porque también Liga no solo depende de un partido sino también de varios partidos bien bueno nos vamos a la pausa señores pero mira Liga de Quito el gran favorito estoy con ustedes en ese sentido pensar que Liga tiene plantilla suficiente como para llegar a esta llegar líder hasta finalizar esta segunda etapa luego en el camino de Liga se asoma Muchurrona jugarán en el estadio Rodrigo Paz Delgado el próximo fin de semana así que yo creo que tiene un camino allanado para una nueva final el equipo capitalino nos vamos a una última pausa regresamos en Silla con más aquí en Cato Media Sports vamos muy bien seguimos con más aquí en Cato Media Sports y antes de pasar a otro tema por supuesto que le gusta a cada uno de ustedes a nuestro público en general de la tricolor tanto la de mayores como la femenina como la sub 15 que vamos a hablar en este bloque pero póngame por una ocasión más esta nueva fecha de Liga Pro señores para repasarla de inmediato nos ayuda Diego Almeida por favor si bueno ya el partido que se está disputando Orense ante Libertad de Loja en el 9 de mayo y el día de mañana arranca la jornada con el partido entre Muchurruna ante Deportivo Cuenca en el estadio de Muchurruna a partir de la 1 de la tarde mientras que técnico universitario recibe en el estadio Bella Vista de Ambato a Liga Deportiva Universitaria de Quito a partir de las 3 y media de la tarde independiente del Valle cerrando esta jornada de día sábado recibe a Imbaura en el estadio Banco Guayaquil a las 6 de la tarde abriendo la jornada del día domingo Aucas contra Macara en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda a las 11 de la mañana a la 1 y media de la tarde del fin ante el Nacional en el estadio Jocay y cerrando esta fecha en 1 de los 10 el clásico del astillero Barcelona ante Melec en el estadio Monumental a las 5 de la tarde así es muchísimas gracias Diego Almeida 5 de la tarde una hora hermosa para jugar fútbol en Guayaquil ya cuando el sol está despidiéndose de la tarde fresca me encanta me encanta esa hora para poder jugar fútbol ojalá que nos puedan pues regalar un buen clásico del astillero el último de este 2024 precio de las entradas para el clásico en el Monumental general 10 dólares tribuna 15 dólares palco 20 dólares y adicional de suite 30 dólares ahí lo tiene su cita también el clásico del astillero señores pasamos a tema de la tricolor y por qué les digo tricolor porque hay dos protagonistas en este 11 ideal de la Conmebol en la última doble jornada de las eliminatorias mundialistas ¿cuáles son esos 11 mi querido Almeida? en la portería nuestro portero ecuatoriano Hernán Galíndez como lateral derecho John Aramburu de Venezuela en la saga central Gabriel Magaláes el brasileño junto a Nicolás Otamendi el argentino y cerrando esta línea defensiva Pervis Estupiñán nuestro lateral izquierdo James Rodríguez de Colombia junto a Jefferson Lerma también del conjunto cafetero junto a Miguel Almirón de Paraguay cerrando este medio campo y como extremo derecho Lionel Messi el argentino como extremo izquierdo Luis Enrique el brasileño dejando en punta a Antonio Sanabria el paraguayo que anotó dos goles en la última fecha oiga dos colombianos que están en la mira de nosotros porque será uno de nuestros siguientes rivales en la próxima doble jornada en Barranquilla Colombia recibirá a los nuestros ¿qué tal este posible once? bueno no posible no sé qué habla de posible me parece estoy en formato Liga Pro en este once ideal de la última doble jornada de eliminatorias bueno en el tema de la defensa yo creo que faltó Piring Capié estoy muy en desacuerdo en el tema de la saga defensiva yo creo que Nicolás Otamendi se lo valoró más por el gol que le hizo a Bolivia contra Venezuela perdón allá Maturín pero yo creo que Incapié fue impecable en estas dos jornadas en cuanto al tema de la tri en el tema del mediocampo James Rodríguez a un gran nivel excelente nivel la Colombia en general como vapuleó a Chile con ese 4 a 0 y el tema bueno con Bolivia si le costó bastante en los primeros minutos Jefferson Nerma Miguel Almirón un gol muy desequilibrante y sobre todo en el partido contra Venezuela y en el tema de la delantera bueno Lionel Messi cinco contribuciones de gol en el último partido ante Bolivia Lionel Messi juega lo que quiere Antonio Sanabre que por ese doblete para mí es fundamental por haberlo puesto en la luz ideal y Luis Enrique que entró en la variante contra el partido en el último partido contra Brasil y que hizo gol entonces yo creo que la verdad es un gran once la verdad pero en el tema de mi princapié aún discrepo porque para mí Piero tuvo que haber estado ¿a quién nos saca entonces a Otamendi? quiero escucharlo a ustedes señor Juan Pablo Cortés ¿qué tal le parece ese once? me parece ante todo un buen once pero discrepo bastante con lo de Pervis Estupiñán puede ser compatriota y todo pero Pervis no está en un nivel superlativo como para ponerlo en un once de tal magnitud como es el once de las eliminatorias ¿en qué crees que se basó la Confederación Sudamericana de Fútbol para ponerlo ahí a Estupiñán? puede ser o sea quizás la liga en la que juega tal vez venía siendo titular pero yo sé que se valora nomás lo que hace pero recordemos que Pervis igual fue sustituido ante Paraguay por Cristian Ramírez entró en el minuto 77 entonces aparte Pervis por el tipo de alineación que usó de Cassez no jugó todo el tiempo como que un lateral fijo en cambio un punto alto de Ecuador fue Piero Incapié como lo mencionaba Jorge justamente me pareció el punto más alto de la selección entonces no entiendo qué se valoró para poner a Pervis ahí quizás no hubo un lateral mejor a pesar de que John Mujica el colombiano jugó muy bien contra Perú tuvo un gran desempeño no lo hizo contra Bolivia sí pero me parece que no tiene mucho sentido lo de Pervis la verdad y de ahí con el resto del once creo que James Rodríguez con la selección es otra persona quizás no tenga minutos en su club pero cada vez que se viste con la camiseta de Colombia James Rodríguez es top 10 mejores jugadores de la actualidad es un giro de 160 lo de James porque en Rayo Vallecano no le dan ni minutos y llega a Colombia y es es un cambio se transforma ahora conforme con esta con este once Diego Pervis sobre todo porque a mí también me hace un poco de ruido esa alineación me hace ruido lo de Pervis me hace ruido de que Incapié no esté presente me hace ruido Galíndez bien ganado si Galíndez espectacular y creo que en el medio campo también pelea Moisés Caicedo con Lerma creo que Moisés Caicedo también tuvo muy buenos minutos en esta doble jornada y lo de Luis Enrique el brasileño creo que tenemos al chico Arauz de Uruguay que tuvo mejores minutos que el propio brasileño Lionel Messi ahí entra de cajón por ese hack trick muy buen partido también contra Bolivia sobre todo de Lionel Messi bueno ojalá lo importante es que haya tricolores que haya de los nuestros que estén allí figurando entre ese once ideal de la Conmebol recordemos en noviembre ya se viene una nueva doble jornada contra Bolivia en el Monumental de Guayaquil y en Barranquilla contra Colombia ojalá ahí también figuren se mantengan o eleven aún más su nivel Moisés Caicedo el mismo Pervis por qué no hablar de un Alan Franco y en la delantera por qué no también pensar que Leonardo Campana finalmente va a poder ser figura en este tricolor nacional que por cierto ponganme a todos los compañeros si escucharon lo que dijo Lionel Campana también que él Leonardo Campana que encima de gustarle ser futbolista le gusta ser artista no sé si eso le va a ayudar mucho para que BKC se piense en él se lo vieron unos premios a Leonardo Campana mucha farándula mucho Miami bueno allá él los lujos cuáles son sus prioridades señores Ecuador versus Paraguay también final del sudamericano sub 15 jugarán esta final por primera vez Ecuador pues se coloca aquí en esta finalísima y podría ser el primer título en esta categoría Diego cuáles son las expectativas en este partido 6 y media de la tarde en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia los jóvenes ecuatorianos con un gran nivel llegan luego de ese partido contra Chile por más que llegaron a la instancia de los penales pero creo que fue un gran papel de Ecuador contra Chile y este equipo ecuatoriano ha venido de menos a más porque cuando arrancaba el torneo tuvo doble empate luego gana contra Brasil pero el funcionamiento en general de este conjunto ecuatoriano fue creciendo y la verdad que se espera mucho que figure ante Paraguay que también es un duro rival y con individualidades de Ecuador Justin Lerma Enrique Alman Gulo Enrique Alman Gulo que es goleador la verdad que niveles muy altos esperemos que en el futuro estén en la selección mayor Javi en la selección mayor ojalá ojalá que esto no solamente sea sub 15 Jorge y Juan Pablo sino que se respeten procesos que ellos mismos respeten su carrera que promete mucho en un futuro cercano Sobre todo porque ya ha pasado una selección que nos ha ilusionado a todos ya pasó en un mundial sub 20 que quedamos terceros estaba Gonzalo Plata estaba Leonardo Campana Rezabal prometía mucho la máquina Quintero pero se desinflan se pierden en el camino un Ecuador que no concreta no sigue el buen paso para que sus futbolistas lleguen a ser potencias mundiales totales porque tranquilamente podríamos hablar de que Ecuador actualmente puede armar un once de bueno 10 jugadores de solo ecuatorianos en el exterior para jugar porque los arqueros sí entonces sí como que Galinas en el Huacán y acá los ecuatorianos sí tienen un buen desempeño pero jugadores de campo mira que decía un poco Diego repasaba lo que ha hecho de momento la tricolor sub 15 ganó un partido empató dos y perdió un encuentro mientras su rival Paraguay los paraguas pues han sumado tres victorias y una derrota en su grupo mientras que en las semis venció a uno de los favoritos como lo es Argentina tenemos también un video de apoyo mire que a Leonardo Campana le gusta la música le gusta la rumba pero también apoyar a los mini tri escuchémoslo hola mis hermanos queridos esperando que todos se encuentren muy bien gracias por representar también a nuestro ecuador desde acá les enviamos un fuerte abrazo muchas bendiciones sabemos que en esas finales va a ir muy bien seguiremos apoyando desde acá y viéndolos disfruten disfruten mucho que Dios los bendiga abrazo fuerte hola chicos como están les saludo a Leo Campana quisiera primero felicitarlos por todo lo que están consiguiendo invitarlos a que sigan soñando que sigan creyendo entre ustedes tienen un muy buen equipo desearles todo lo mejor en esta recta final les mando oiga por acá Cortés estaba confundiendo a Campana con J Balvin o Maluma decía con Andrés Mosquera le gusta la paranda o la cago Andrés Mosquera oiga mire que no lo mencioné a Inner Valencia con ese incentivo para la tricolor pero bueno ahí está presente y pasado de la delantera ecuatoriana con quizás un futuro también para la tricoloría Jorge si yo creo que bueno en el tema del delanteros aún estamos muy escasos hay pocos nombres el tema del exterior está Leonardo Campana está también lo de Ronnie Carrillo en el Brasileirao pero en tema nacional bueno tenemos a Miguel Parrales pero habrá que ver cuál será el futuro delantero de la selección y el futuro recambio de Enner para las siguientes eliminatorias muy bien señores bueno en todo caso mañana 6 y media de la tarde el canal amigo Direct TV Sports será quien está encargado de esta finalísima Ecuador Paraguay sub 15 6 y media de la tarde recuérdelo pero también hay partido Diego Ecuador vs Nigeria esto estamos hablando del femenino sub 17 recordando que se encuentra jugando el mundial de la categoría en República Dominicana este es en el grupo A el segundo partido del conjunto ecuatoriano recordemos que derrotó en su primer partido al anfitrión de la República Dominicana 2 por 0 ahora será su segundo partido y esperemos que consiga esa victoria para asegurar ese cupo a la siguiente fase muy bien bueno hay expectativas también con este grupo femenino con esta selección ecuatoriana que históricos ecuatorianos Alex Aguinaga también también se sumaron al apoyo redactándoles una carta enviándosela para las jugadoras ecuatorianas motivando hay que apoyar al fútbol femenino también muy bien señores oiga algo de Boca Juniors tenía usted también Boca Juniors contra Dragonas mañana juegan en cambio el tercer puesto de la Copa Libertadores ahí tenemos no pudo ser esta vez para las Dragonas de Independiente del Valle pero ese tercer puesto hay que lucharlo 1 y 45 de la tarde por la Copa Libertadores femenina Juan Pablo también Independiente del Valle siempre tendo que hablar en el fútbol femenino en todos lados Independiente del Valle da de que hablar ya sea con sus jugadores en el exterior o con jugadores que van con la selección y ya sabemos dónde se van a meter un día antes de jugar contra rivales muy difíciles pero no vamos a tocar esos temas ahorita entonces un Independiente del Valle que ha demostrado jerarquía en todas sus líneas ya sea en sub 15 sub 16 sub 17 sub 18 etcétera hasta en el fútbol femenino viene de hacer las cosas muy bien le ganó la final a Barcelona lo destruyó a Barcelona en sí la última esperanza que tenía Barcelona de ser feliz se la quitó muy bien muchas gracias mi querido Juanpi que tengan todos ustedes un excelente fin de semana tienen fútbol para regalar y para disfrutar en todas las categorías también por supuesto Liga Pro Clásico del Astillero así que el próximo lunes su cita con nosotros a partir de las 7 en punto de la noche para analizar toda la parrilla futbolera nacional e internacional y también todo lo relacionado en deportes aquí en Cato Media Sports nos vemos el próximo lunes Chau